Algo que realmente tenía muchas ganas de probar y por eso me ven con los cabellos así todos esponjados y es el cepillo de alaciador. Y viene de esta manera como pueden ver, al abrirse viene así, viene en su bolsita, viene con este digamos que protector. Este me lo voy a quedar para mantenerlo aquí siempre al lado de donde yo grabo y cada vez que lo utilice pues digamos que guardarlo en su protector. Acá te dice que advertencia superficie caliente, esto se calienta. Lo que tengo entendido que lo que no se calienta es esto, que tú lo puedes tocar y no pasa nada, no se va a calentar. Viene con el cordón giratorio y como pueden ver aquí tiene la B de Vederware y el botón de encendido. Aquí tiene unos botoncitos que te indican la temperatura y que no lo puedes utilizar pues obviamente bajo el agua. A ver, quiero hacer una pequeña prueba. Sí, sí entra bien. Bueno chicos, les voy a hablar un poquito más de esta planchita. Ahora, hágan de cuenta que vienen tres precios en el catálogo. Como ustedes saben, la línea de Vederware se maneja como que por promociones. Si tú compras un producto de la línea de hogar que tiene la H, te salen 329 pesos. Si consigues tres productos o compras aparte de este artículo tres productos, no importando el precio del catálogo, te salen 389 pesos. Y si ya no compras ni un producto ni tampoco consigues un producto de hogar, te sale en 799. Yo como conseguí un producto de la línea de hogar, me salió en 329 pesos. Y viene así con su alambrito. Voy a estárselo quitando y vamos a proceder a probarla. Que tengo muchas ganas de probarla. Ok, como pueden ver al prenderla, te aparece ese foquito. Aquí es donde te va indicando que ya se está calentando. Dice que venía un instructivo anexo, pero la verdad yo no veo ningún instructivo por ningún lado. Hice ahorita un mega unboxing de la línea de Vederware que se las voy a estar dejando por acá. Y se me perdió chicos, créanme que si venía algún instructivo, quién sabe dónde quedó. Pero pues usamos la lógica. Como pueden ver, ya avanzó al tercer cuadrito. Y ya siento como que calorcito. Yo lo toco y no me quema. Ni tampoco de este lado me quema nada. No cambia de color esta banda o algo. Yo pensé que al calentarse esto iba a cambiar de color o algo, pero pues no. Sí, ya se siente más calientito. Ya casi llega al último. Voy a estarlo dejando. Esta parte de aquí, como pueden ver, se cambia de posición. Así que eso te puede ayudar a acomodarte un poco mejor. Yo ya anteriormente de este video procedí a aplicarme mi protector térmico. Yo estoy usando este de la línea de De Natura Lumina. Es muy bueno. Lo que sí te moja un poquito el cabello. Así que por eso procedí a hacerlo con un tiempito antes. Voy a dividirme el cabello a la mitad. Y mostrarles la condición de mi cabello seco. Como pueden ver, está bastante engrifadito. Se ve así como de leoncita. Y como pueden ver, ya aquí dejó de parpadear. Eso quiere decir que ya está lista para usarse. Sí se siente calientita. De hecho, siento calor. Por acá atrás, nada. Y eso es lo que me gustó de esta plancha. De que te dicen que no vas a tener, digamos, que el peligro de quemarte. Como pueden ver, en la parte interna se ve como unos, digamos que unos círculos como de metal. Esto es plástico, pero por dentro se ve como de metal. Así viene. Les hago un pequeño acercamiento del producto para que ustedes lo vean. Voy a empezar por una sección delgada. Yo ya procedí a desenredar muy bien mi cabello. Sí siento que calienta, ¿eh? De hecho, está caliente mi cabello. Se siente calientito. Esto es maravilloso porque no me quema para nada la frente. Y sí siento mi cabello caliente. Ok, ya siento que se está calentando un poquito más. Lo que me gusta es que entra bastante cabello, fíjense. Así puedo agarrar una sección amplia, como pueden ver, todo mi cabello. Y entra perfectamente. Lo paso lento para que dé tiempo de que caliente el cabello y lo vaya laseando. Sí siento que el cabello cada vez se pone más caliente. O sea, que sí va agarrando temperatura la plancha. Es muy cómoda de usar, no pesa. Vean, la puedo tocar y ayudarme al tocarla a que entre más el cabello. Y más que nada que en las puntas me puedo ayudar. No, no quema nada. Solamente ya se empieza a sentir un poquito más caliente esta zona de aquí. Ni la de atrás, son los laterales los que se empiezan a calentar. Pero si, híjole, te toca o algo, no quema. O sea, se siente calientito, pero no quema. Bueno, llevo unas cuantas pasadas. Y como pueden ver, sí va reduciendo. En mi caso, como ustedes pueden ver, yo solo tengo frizz. Mi cabello es lacio. Solo tengo como que mucho frizz. Y sí lo, sí veo que lo alacea. No te lo va a dejar un lacio baba. Eso sí no creo. Porque si yo que no lo tengo tan ondulado o tan chino. Pues no me está dejando un lacio baba. Sí te ayuda a que, pues digamos, te quite un poquito de frizz, ¿no? O sea, sí te lo alacea. Pero si tú quieres un alaceado tipo salón, tal vez no te lo deje así. Pero de que funciona, funciona. O sea, de que lo deja lacio, sí lo deja lacio. Ya va a depender mucho de qué tipo de lacio te guste. Si te gusta un lacio así como muy natural, lo que me encanta es que no me quema. Miren, cada que me alace el cabello, pues entre las prisas y el que te agarras el cabello. Y entre más largo lo tienes, más complicado es, digamos, que manipularlo con la plancha y todo eso. Y me está gustando el hecho de que yo puedo manipular perfectamente, acoplarlo a mi cabello sin necesidad de pensar en, ya me quemé. Ya, ya, por decir ahorita que lo quiero usar aquí de la frente. Esto es imposible hacerlo con una laciadora, o sea, te quemas. Y vean, puedo llegar perfectamente por arriba o por abajo. Las puntas son las que menos se van a alacear porque, pues, salen, ¿no? Salen rápido de la plancha y, digamos, que es las que menos tienen contacto con la tenaza. Siento que es como un tipo, ¿y cómo les explico? Que de repente como que se calienta más y de repente como que baja. De repente como que se calienta más y de repente como que baja. Así lo siento. Como que ahorita ya no la siento tan caliente y de repente así como que otra vez vuelve. No sé si es por las bajas de luz o algo así. Voy a intentar ponerlo un poquito más de tiempo. Bueno, así es como queda. Yo creo que ya no se puede alacear más. Ya esto es todo lo que alació. No, porque como no calienta más, para alacearse más sí necesito un poquito más de calor. Pero como pueden ver, sí delgatazo. Ahora me voy a aplicar este... Ya no voy a pasar más en este lado la plancha. Así que ya voy a proceder a sellar las puntas y quitar un poquito más de frizz. Con este tratamiento de la línea de level. Agarro un pan. Ahorita que está calientito, calientito mi cabello. Froto, 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 froto. Y sello un poquito las puntas. Y me ayudo del calorcito que me generó la tenacita. Para mejorar y nutrir la textura de mi cabello. Y como pueden ver, le da otro toque. Bueno, ahora sí voy a proceder al otro lado. Pero como pueden ver, se logra un lacio bonito. O sea, se logra un lacio, y bueno, súper baba, como les comento. Pero un lacio aceptable. Voy a proceder con el otro lado. Y lo padre es como que no se enreda. O sea, no se enreda en la tenaza. Eso también está muy padre. Porque al menos yo tengo la Instyler. Y al momento que gira, si te pasaste tantito, por decirte que tu cabello llegara aquí, y aquí va girando, se te traba. Y eso nunca me ha gustado de esa plancha. En cambio, vean, esta no importa como yo la agarre. No se me traba, no se me enreda, no se me va a dañar mi cabello. La puedo utilizar con total confianza. No me va a quemar. Vean, lo llego hasta aquí. Y no me quema mi cabello. O sea, no me quema mi mi frente. Le sale así el cabello en un 80%. Tampoco no llega a ser un lacio baba, pero considero que es un lacio bonito, un lacio natural. Porque pues ya el lacio baba, pues es obviamente de que te lo hiciste así con algún alaciado brasileño. Si hay personas que tienen cabello hiperlacio, pero ya ese alaciado tan pulcro, pues ya es con algún proceso químico. En cambio este, pues si se ve un alaciado muy natural. Esta me da calorcito, chicos. Fíjense que quiero probar si me sirve para hacerme alguna ondulación. No creo que sirva para ondular cabello porque ya intenté hacerlo así, pero se sale. Igual de esta manera hacerlo así, pero se sale. O sea, no, como no tiene nada que fije el cabello, pues sí como que no permite. Tienen que tener cuidado de no apretar el botoncito porque sin querer lo apagué y está volviendo a empezar, pero pues ya había terminado. Y así quedó el otro lado. Como pueden ver, voy a aplicar el aceitito. Ahorita que está caliente mi cabello, como pueden ver, ese aceitito no deja para nada pesado el cabello. Cuando lo absorbe, agarra mucho cuerpo y deja manejable el cabello. Y pues ahí está, chicos, la reseñita y demostración de este producto. Conclusiones finales. Me gustó. Te da un alaciado ligero. Dependiendo, como les digo, yo tengo el cabello lacio, solamente lo quería para, digamos, que controlar el frizz porque en sí mi cabello es lacio y me redujo un 80% el frizz. Como les digo, me dejó un lacio muy, muy natural. Un lacio bonito. La verdad, me gusta un lacio así. No pierde completamente el cuerpo, el cabello. Si tú tienes el cabello muy chino, considero que te lo va a lasear, pero sí te lo va a dejar ondulado. O sea, no creo que caliente tanto o por lo que veo no calienta tanto como para dejarte un lacio muy pronunciado. Ve considerando también qué tipo de cabello tú tienes. Si tú tienes más o menos mi cabello como yo, pues como puedes ver si te va a servir. Da el gatazo. Y digo, por si lo consigues en alguna promo o cosas así, pues 300 pesos y ve, 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 ve. Digamos que ahí es como que justo, ¿no? O sea, si ya tenías ganas de comprarte tres productos de Bedergüen y quieres aprovechar la oferta o ibas a comprarte un producto de hogar y pues aprovechas la oferta, pues te va a servir. Ya los 800 pesos por él no pago. Ojo, no pagaría 800 pesos porque no me lo dije babababa porque con un poquito más de inversión me compré una tenaza con mucho más temperatura o con otro tipo de tecnología que sí me alacie súper bien el cabello. Yo a partir de ahorita solamente les voy a añadir otro clip donde les cuente más o menos cuánto me duró este lacio. Yo ya me bañé en la mañana, ahorita son las 4 ya de la tarde, pero yo me bañé en la mañana para digamos que tener limpio el cabello, no tener que estar interrumpiendo la prueba con una ducha, así que mi cabello ya está limpiecito, no hay pretexto para no traer toda la tarde y toda la noche digamos que el alaciado, no me voy a amarrar el cabello ni nada para que permanezca así y ver qué tanto más dura. Hace montón de calor, mi ciudad es húmeda, así que veremos qué tal si aún así vale la pena los 300 pesos agarrándole en oferta. Si tú tienes el cabello medio crespo pues puede que te funcione también. Algo a considerar, pueden ver que pues está prácticamente su primer uso y ya aquí ya se ve raspado, no sé por qué se ve raspado, pueden ver, no estaba así cuando yo lo compré, no sé si es por mis anillos al momento de estar manipulando la plancha pero pues vean qué rápido se pues se está deteriorando, es el primer uso que tiene, pero bueno. Chicos, está en la actualización del alaciado, como pueden ver ya ahorita ya pasaron seis horas desde que me lo alacié y la verdad me dejó pues el alaciado se me fue engrifando un poquito conforme fue pasando el tiempo, si les recomendaría que se pongan como les digo una sílica, un aceitito, un tratamiento después de que se lo alacien para que se mantenga digamos que es como el fijador de maquillaje para los alaciados. Como pueden ver sí me levantó un poquito el frizz pero nada de que alarmarse, siento que se ve todavía pues bonito, natural, pero pues yo con esto me despido chicos, espero que mi experiencia les sea de ayuda como les comento yo porque tengo el cabello lacio obtuve este resultado digamos que solo tengo frizz si tú lo tienes más chinito pues puede que te dure un poquito menos. Este nada más se apaga aquí aprietas el botoncito y listo se apaga lo desconectas y se va a apagar este foquito y ya pues pues lo dejas enfriar porque realmente no importa donde tú lo pongas o algo no te va a quemar ni derretir nada pues si lo pones sobre una mesa o un mantel o algo no alcanza la temperatura como para derretir nada así que cómodamente lo puedes poner sobre cualquier superficie ese es algo que me gusta o sea tiene sus pros y sus contras pros son de que no te va a quemar pros son de que te da un alaciado natural pros son de que es fácil de usar realmente es muy fácil de usar esos son los pros las contras es de que no calienta tanto no te va a dejar un alaciado súper intenso y si tú entre más chino tengas tu cabello pues digamos que menos te va a alaciar pero pues es ya dependiendo lo que tú busques qué tan pros y contras tú le encuentras a mí sí me gustaría que me lo hubiera dejado un poquito más lacio pero pues si me lo deja así unas no sé unas 4 o 5 horas lo doy por bien servido lo doy como una buena inversión pues digamos que por lo cómodo que es de usarse y pues digamos que queda tablas precio, costo, beneficio tablas espero que esta reseñita te haya gustado haya aclarado un poquito tus dudas con respecto de este producto déjame saber en los comentarios si tú ya lo has comprado qué te pareció te gustó no te gustó te funcionó cuéntanos qué tipo de cabello tú tienes si lo tienes lacio, chino, ondulado todos esos datos ayudan muchísimo a tener un parte de aguas de con qué cabello sí funciona y con qué cabello no, no olvides que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos por si alguno no lo has visto pases y lo disfrutes también no olvides que tengo varios productos de la línea de Vederware ya reseñados en el canal te los voy a estar dejando por acá no olvides seguirme en mis redes sociales Facebook, Youtube Instagram y TikTok me encuentras como Evetips con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videíto chao chau chau chau